...de Turpial, no he salido y estamos recibiendo un comparendo, estamos en Limo Andén. Déjame, déjame, llame a mi cuñado. Espérate, no, 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 tranquila, tú hazle caso a ellos, por favor. 304-622-7306. Estamos a menos de 20 metros, no tenía ni idea, todavía me encuentro de mi conjunto. Me encuentro dentro del conjunto donde vivo. Sí, aquí, aquí todavía, yo vivo aquí, pero no, sí, pero señores, lo que pasa es que no tiene lógica aquí. No, sí, 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 pero lo que pasa es que no está bien porque estoy aquí en mi casa, estoy en mi casa todavía. No, no, eso lo entiendo, pero mire, legalmente no he salido. ¿Cómo está en el espacio? Iba a ir a comprar mi medicina, soy diabético, tengo cómo comprobarlo, también sufro de la presión. Ella simplemente no sabía, ella vive en Magangue, Bolívar. Bueno, está bien, pero no hemos salido. Si estuviera en la calle como tal, sí, yo vivo acá, yo soy propietario, yo soy propietario, pero es que estoy a menos de 20 metros